en la sede de Adep sobre calle La Madrid. Ahí está Jorge Reales. Jorge, ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar, y efectivamente se han hecho diferentes presentaciones por parte del gremio de Adep, teniendo en cuenta que han anunciado una reposición a la misma cartera de educación para poder tener respuestas positivas en torno a algunas situaciones que se han planteado por parte de la Asociación de Educadores Provinciales. Por eso, vamos a agradecer a Darío Abán para que nos cuente de qué se trata esta instancia, teniendo en cuenta que ellos vienen haciendo estos planteos ya con anterioridad. Buenas noches. Sí, buenas noches. Es así, nosotros la semana pasada hemos, al tener el conocimiento de la de la resolución ministerial noventa y tres cero cuatro, en la cual convocaba a concurso de supervisión, y también se excluía a los docentes que tengan su veintidós años de edad, esto es una actitud discriminatoria, que atenta contra la carrera docente, que viola el estatuto del docente, entonces nosotros hemos presentado una, hemos recusado esta esta resolución, y bueno, estamos a la espera de de la respuesta, y de no tener, digamos, notificación del ministerio, vamos a continuar con las acciones legales que que vamos a tener que revertir esta situación. ¿Qué es lo que están haciendo desde educación? ¿Qué es lo que entienden ustedes? ¿Qué están obligando a los docentes en alguna medida? Están excluyendo a los docentes por la edad, o sea, a directores, estamos hablando de directores de carrera, de concurso, que por tener cincuenta y dos años no pueden participar del concurso de supervisión, esto viola claramente la carrera docente. Ese es uno de los principales puntos en las cuales, de no tener, digamos, respuesta positiva, vamos a recurrir y estamos planteando en esta semana de llevar esto a a Linari, ¿no? Las presentaciones a Linari por la discriminación que están sufriendo los colegios. Con respecto a lo que se debía todavía a algunos docentes, o sea, se está regularizando esta situación. Sí, tenemos conocimiento, si bien no podemos contar con las coletas de sueldo, de que se habría pagado un solo mes de los cuatro meses que se debía, esto quiero aclarar de que si bien son errores de administración y de pago, únicamente nos ocurre a nosotros al sector docente, porque de los sesenta mil empleados, al único sector que soporta desde hace bastante tiempo las malas liquidaciones, es el sector docente. No he escuchado de otro sector estatal que les pase lo mismo que nos está sucediendo a nosotros. Ustedes, bueno, habrían tenido una protesta a nivel nacional en la decisión con la critera, se habló en ese momento de poner en dudas en inicio de la segunda parte del año. ¿Cómo ven esa situación? Nosotros vamos a evaluar todas estas presentaciones que estamos haciendo, hemos pedido también en el petitorio al gobernador la reapertura de paritarias, que es lo que también nos interesa, todos estos temas educativos, el tema de la convocatoria, los días sábados a los docentes, donde una circular dice, obliga al docente a venir los sábados, donde no tiene abono docente, tiene que pagar de sus magros salarios, tiene que pagar el boleto, el tema de la seguridad, porque no están cubiertos, seguro no los cubre los fines de semana. Todas estas arbitrariedades son las que hemos cuestionado también en esta circular, donde hay una resolución firmada por la ministra que establece que los días sábados deben estar de acuerdo entre el personal directivo y el docente, y esto no está ocurriendo. Así que bueno, estas, digamos, contrariedades, estas distintas maneras de tratar un mismo tema, es lo que nosotros hemos presentado la reputación también. ¿Van a hacer un congreso? Nosotros, de no tener respuesta, vamos a evaluar de nuevo, convocar a Asamblea y al Congreso Provincial para ver la situación particularmente en la que nosotros nos sentimos totalmente impotentes y que no somos educados. ¿Eso sería antes de la finalización del receso internal? Lo vamos a evaluar en esta semana, así que va a depender mucho de la respuesta que nos pueda dar el ministro. La palabra entonces es Darío Abán, Omar, teniendo en cuenta esta situación de recesión y que ellos esperan respuestas positivas a estos planteos que acaba de describir. Jorge, una consulta, si le puede hacer a Darío Abán, en instantes va a salir una nota del Colegio Nuevo Horizonte, que tiene tanto nivel primario como secundario, por la deuda que hay justamente con los docentes, están reclamando que desde el principio de año, que no les pagan. ¿Adep tiene algo que ver con los docentes primarios, en este caso del Colegio Nuevo Horizonte? Bien, entonces Darío, está hecha la pregunta. Sí, nosotros hemos tenido la visita de colegas de ese establecimiento, muchos son socios de la institución, y estamos preocupados. Esto entra dentro del petitorio que hicimos allá por el mes de abril, con respecto a los pagos de los colegas provisionales y reemplazantes. Si bien es una característica muy particular, puesto de que están subvencionados, nosotros también tenemos 90 familias que están esperando el Ministerio de Educación que se resuelva el tema de la subvención para poder solucionar los problemas salariales, lo mismo que está pasando con el Colegio Nuevo Horizonte. Bien, entonces Omar, dentro de este reclamo, entonces se incluiría a los docentes de el Colegio Nuevo Horizonte. Bien, Jorge, muchísimas gracias por toda la información, también a Darío Abán, en instantes vamos a tener más noticias sobre el Colegio Nuevo Horizonte. Gracias, Jorge. En relación al otro gremio docente, al CEDEMS, hay novedades, también si van a seguir los mismos pasos que a DEP. Eso, bueno, lo van a resolver, ¿cómo? Sí, nosotros con todos los colegas, los compañeros de los otros sindicatos educativos, también vamos a trabajar, no se olviden que el año pasado hicimos una jornada sindical y quedó planteado el tema de llevar a cabo un congreso provincial de los sindicatos educativos, estamos trabajando en esa idea y le vamos a plantearlo también en esta semana. Bueno, Omar, entonces, la palabra de Darío Abán, desde la sede de ADEP, teniendo en cuenta de que se viene ya el receso escolar y, como decíamos, muchos planteos hay por parte de los gremios docentes y uno de ellos parte desde la Asociación de Educadores Provinciales de SADEO. Bien, Jorge, muchísimas gracias por toda esa información, ya antes de empezar con las vacaciones, para que los padres sepan cuál es la posición de los dos gremios docentes, en este caso de ADEP. Gracias por toda la información. Hasta luego. Y ahora.